Música ¿Qué tal? El segundo video tutorial del módulo 4 Continuamos con ORM y Persistencia Centrado siempre con Ibernet En este tutorial Vamos a revisar toda la parte práctica Con los ejemplos Para profundizar un poco Y visualizar los conceptos que vimos en el tutorial anterior Entonces la idea es Abrir NetBeans Y comenzar con Importar los proyectos que tenemos Para el módulo 4 Clic derecho Abrir Proyecto De ahí nos vamos Para los proyectos que tenemos Para descarga Como librería es necesaria Y aquí vamos a trabajar con Derby Con 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 JavaDB Para proyectos De consola O Escritorio Se tiene que Agregar La librería Se puede importar Como un YAR Externo Ya que lo pueden descargar Desde La página Del módulo 4 Del curso O bien Otra alternativa Es ir a Librería Add Library Y acá buscar JavaDB O Derby Acá JavaDB Driver Aceptamos Ok Y también Lo mismo Para el Para el Internet Mapping XML Entonces son dos opciones Ya Por ejemplo Acá Como probablemente Y yo tengo El Derby Client En un Directorio Diferente Al que lo tienen Ustedes Tienen que Modificar La ruta Entonces Se elimina Una opción Es agregar La librería O si no Agregar El YAR Por ejemplo Acá Acá En Derby Client Que lo pueden descargar De la página Del curso Entonces Cualquiera De las dos Formas Está bien Bien Entonces vamos a comenzar Con el Internet Mapping XML Hay dos ejemplos Más Que son los de Hola Mundo Que son del primer workshop Y eso lo pueden Realizar En el documento PDF Y acá vamos a Explicar un poco Los ejemplos Que vienen Como Como descarga Entonces acá En Ivernet Mapping XML Acá está La librería De Ivernet También Importante En las Librerías Junto con Tener Derby Client Es tener Ivernet JPA Para poder Usar Anotaciones Con Ivernet Ahora En el caso De XML Daría igual Pero Pero esa Librería Funciona Tanto para XML Como para Anotaciones Entonces Siempre Hay que tener La librería De Ivernet Idealmente Es JPA2 Que es más Completa Bueno Lo primero Va a ver un poco La configuración Entonces La configuración La tenemos En Un archivo Que se llama Ivernet CFG .xml Ivernet Config Y acá Vamos a ver El Source Y para Explicar En que Consiste Las primeras Propiedades Acá tenemos Ivernet Configuration Después tenemos El Session Factory Que es un Es un componente De Ivernet Una clase Que se encarga De generar Un objeto De sesión Pero Necesita Una conexión A la base Ato Es decir Un Data Source Acá se especifica El driver Vamos a usar Derby JDC Client Driver Luego tenemos El string De conexión O URL Para derby El servidor Con el puerto Que trae Derby Por defecto Y El nombre De la base De datos Luego tenemos El usuario Y La clave Luego tenemos El dialecto Como trabajamos Con derby Vamos a usar El dialecto Para derby Pero si usamos MySQL Habría que usar Un dialecto Para MySQL O el motor Que corresponda Acá un parámetro Para mostrar El SQL Eso lo Podríamos colocar En true Entonces Todo El SQL El nativo Que genera Internet Lo va a mostrar Por consola Luego tenemos Los mapping Que son los archivos De mapeo XML En este caso Ya que vamos a usar XML Y no Anotaciones Y está dentro Del directorio Models Que sería acá Un package De Java Entonces acá tenemos La clase Entity Y su mapping Lo ideal es tener Un Un Ethernet mapping XML Por clase Y Ideal que se llame De la misma forma .hvm .xml .hvm Es de Ethernet Mapping Entonces Por cada Archivo De mapeo Se tiene que Especificar En el Mapping Y Resources Ahí después Vamos a ver Cómo se mapea Con Anotaciones Acá tenemos La clase Factura Que tiene Relaciones Con Sublinea Acá Se define Una clase Factura Esta clase Está En el Package Models Acá se especifica El package Hay dos formas Se puede especificar El package En el En el Root Y ver En el mapping O bien Se puede omitir El package Y En el Class Name Colocar El package De forma Directa Punto La clase Luego Tenemos La tabla A la cual Estamos Mapeando Acá tenemos Nuestra llave O campo ID Por lo tanto Este name Corresponde Al atributo ID De la clase Factura Acá tenemos El atributo ID Luego Tenemos Del tipo Integer Y el generador Increment Esta es la forma Es que se va A generar El ID En la base Dato Cuando es Increment Se va a generar De forma automática Auto Incremental Acá tenemos Una segunda propiedad Que es cliente Del tipo String Acá se omite El El column Ya que Ya que La columna Se va a llamar Igual Que el Que el nombre Del atributo Luego Estamos Mapeando Las líneas Acá tenemos El atributo Líneas Que es un set De líneas O detalles Entonces El name Corresponde Al nombre Del atributo Acá tenemos La llave Foránea Factura ID Que va a estar En La tabla Líneas Y va a ser Una relación De uno A muchos Es decir Una factura Acá tenemos Una factura Muchas Líneas Y la clase Línea Es el ID Y alguna Descripción Ahí también Podemos tener El precio La cantidad O una relación Con una clase De producto Pero acá Lo vamos A simplificar Y la línea Va a tener Un El atributo ID Que va a corresponder A la columna Llave ID Incremental En la tabla Líneas Está mapeado A la tabla Líneas Y va a tener Un atributo Descripción Que también Va a estar Mapeado A la columna Descripción Bien Y podemos Observar Que por cada clase Entity Es importante Tener el ID Tener un constructor Vacío Siempre y cuando Tengamos Otro constructor Que asigne Algún Atributo Mediante Argumento Y además Implementar La interfaz Serializable Y Lo mismo Con La línea Son importantes Esos pasos Que debe tener Una estructura De una clase Entity Un poco Luego En los métodos Getter Y Setter Por cada Atributo Persistente Bien Ahora veamos La clase Ivernet Útil Ivernet Útil Esta es la clase Que se conecta O que Inicializa El sesión De Ivernet Acá se crea Una instancia Del sesión Factory Que es el componente Principal Que tenemos Configurado En el Ivernet Config Acá El sesión Factory Y esta es Una instancia Por Aplicación Por lo tanto Va a ser Estática Es como un Singleton Acá se Asigna El El Iquimel El Ivernet Config Para configurar Y luego Se retorna El Sesión Factory Esta instancia Que nos crea Un Objeto De sesión Para poder Trabajar Dentro De un Contexto De persistencia Bien Ahora Veamos La clase Main Que sería Nuestra aplicación De consola Acá tenemos Una clase Que está Que utiliza JDC Es una clase Opcional Pero básicamente Lo que hace Es comprobar Y chequear Los datos Y además Nos crea La tabla Entonces acá Nos va a crear La tabla Factura Bueno Primero La va a eliminar Si existe Luego elimina Su línea Y va a crear La tabla Facturas Con El ID Con el cliente Y la línea Que va a tener El ID Descripción Y factura ID Que sería La llave Esforánea Para la relación Con la factura Entonces cada línea Va a estar asociada A una Factura Y una factura Puede tener muchas líneas Pero una línea Una sola factura Luego obtenemos El Session Factory Mediante la clase Ivernet útil Con Sessions Open Session Y nos crea Una sesión Para poder trabajar Luego creamos Un set De línea Entonces con el API De colección de Java Con set Vamos a crear Líneas Con su Descripción Luego creamos Una factura Y a la factura Le asignamos Su línea Luego creamos Otro conjunto De líneas Creamos Una segunda factura Y le asignamos Esa línea Luego Iniciamos Transacción Para poder Insertar En la base de datos Y con el método Save De Session De Ivernet Vamos a guardar El objeto Entity Factura Y factura Dos Y luego Hacemos un commit Para enviar Los datos Y sincronizar Con Con la base Ato Con la tabla Y luego Comprobamos los datos Que se hayan creado Tanto En la tabla Factura Como Sus líneas Entonces ahora Si ejecutamos Va a tirar Un error Ya que faltaría Crear La La base Dato Que sería La base Dato Ejemplo Ivernet Entonces nos vamos A service A database En java DB Vamos A inicializar El servidor Acá vamos A crear Una Base De datos Con el usuario Curso Y la clave Java EE Ok Nos debería De Aparecer La nueva Base Dato Ejemplo Ivernet Entonces ahora Ahora si que podemos Ejecutar Nuestra Aplicación Y antes De ejecutar Hay que revisar Que el Servidor De base Dato Este Inicializado Entonces Ahora Vamos a ejecutar Y acá tenemos Bien Entonces por cada Por cada operación Que realiza Ivernet Por debajo Lo va a mostrar En la consola Por ejemplo Acá hace Un insert De Un insert De la factura Y luego Cada uno De sus líneas Y luego La segunda Con cada una De sus líneas Y eso se debe A que hay una relación En cascada Acá En En factura Acá tenemos La relación De factura Con sus líneas Que sea En cascada Por lo tanto Cuando se hace Un save De la factura Y esa factura Y esa factura Tiene una lista De líneas Entonces Una vez que Haya insertado La factura Automáticamente Y en cascada Va a insertar Cada una De sus líneas Con el ID De la De la factura Es decir De la relación Entonces Eso Es una gran ventaja Que tiene Un ORM Que maneja Las relaciones Mucho más simple Y prácticamente Automático Importante Entonces Para resumir Para resumir Hay que Abrir Una sesión De Ethernet Acá nos genera El objeto Sesión Que sería Nuestro contexto De persistencia Luego Antes de realizar Una operación Por ejemplo Un save Hay que inicializar Una transacción Entonces Con Begin Transaction Luego Hacemos El save Y finalmente El commit Y luego Cerramos La sesión Y acá nos muestra Los datos De la tabla Cliente Con los datos De la tabla Líneas Y acá está La factura ID Con La relación A A la factura Bien Quedamos Hasta acá Y en el siguiente Video tutorial Vamos a revisar Este mismo ejemplo Pero llevado Al uso De anotaciones Les habló El profesor Andrés Hasta la próxima